...por sí son las de lo que yo les pueda decir. Y pues simplemente invitamos a que toda persona que se quiera manifestar va con respeto, con el marco legal, y es todo, ¿no? Respetamos la libre expresión de las ideas y invitamos a que todos los que quieran sumarse a este debate de ideas pues va en ese sentido. Y solo precisar que nuestra marcha es el 24 de septiembre, la marcha nacional, muy cerca de aquí vamos a estar. La verdad es que hicimos un recorrido, es un recorrido precioso de la Auditoria Nacional a la Ángela de Independencia. Ojalá que estén ahí y nos acompañen. Va a ser una marcha igual de festiva que la que se realizó el día de ayer a nivel nacional y esperemos que sea muy guantiosa y que sea una marcha presente de alegría, de respeto y pues para manifestarnos libremente, ¿no? ¿Tiene una posibilidad de una provocación por parte del colegio? Pues, de ninguna manera. Nosotros lo que consideramos es que vivimos en un país de libertades. Consideramos que es importantísimo que se discute esta iniciativa ciudadana que se presentó de manera cívica a través de esta reforma constitucional para que los ciudadanos podamos participar y que no se quede guardada en el cajón en el Senado, ¿no? Entonces, yo creo que sería totalmente antidemocrático que se pase por encima de este derecho que tuvimos de presentarla. Queremos que se discute en las instancias, en este caso, la Cámara de Senado. Hay una pregunta ahí y después vamos para atrás. Irne González, de Voces Jóvenes. Bueno, al momento mostraron un capital social considerable y más allá de la iniciativa ciudadana, ¿tienen alguna propuesta para los jóvenes que sin duda son los que más desafían esta propuesta de familia? Y si van a trabajar de alguna forma con la sociedad civil para atender eso. Sí, gracias. Para ti, estamos, después de la marcha, vamos a convocar a todo aquel que se quiera unir para capacitarnos en el tema de familia, en el tema de derechos que tenemos como padres para educar a nuestros hijos. Yo quisiera agregar que los jóvenes están presentes en este Frente Nacional por la Familia. Las imágenes lo hacen ver. No solo asistieron papás, papá, mamá, abuelos, fueron muchos los jóvenes. En nuestro caso que estuvimos en el Estado de México, hubo la participación de jóvenes en donde también ellos hicieron un pronunciamiento de lo que para los jóvenes es el tema de la familia. Entonces, hay mucho interés de los jóvenes. Sin duda, hay que llegar más a ellos porque ellos están en la próxima creación que estarán por las familias. Pero puedo asegurar que hay muchos jóvenes que están interesados. Y esos mismos jóvenes están en el interés de hacer llegar a otros jóvenes pues lo que es esta propuesta que trae el Frente Nacional por la Familia. Bien. ¿Qué está pasando con la iniciativa que presentaron? ¿La iniciativa ciudadana? La iniciativa recabó filomas a lo largo y ancho de la República Mexicana cientos de mil filomas pasó por toda la revisión del Instituto Nacional Electoral y fue ingresada el 23 de febrero al Senado de la República una conventura interesante porque el presidente de la República metió sus iniciativas a la Cámara de Diputados esta iniciativa estaba en la Cámara de Senadores estaba como por un lado la del presidente en una Cámara por otro lado la iniciativa ciudadana en Senadores ahora lo que ha hecho el líder del grupo parlamentario del Senado pues es atraer otra vez la atención al Senado entonces ahí viene nuestra exigencia muy puntual en todas estas marchas nos dimos a la tarea de hacer una misma exigencia que se vote a favor la iniciativa ciudadana y que se vote en contra la iniciativa del presidente entonces el escenario queda óptimo ahora también en el Senado de la República en donde vamos a ver si en el Senado hay sensibilidad política si en el Senado hay democracia representativa porque todos los que salimos ayer y que incluso hoy están saliendo porque hubo una marcha que no se realizó ayer sino que se está realizando en este momento a este más de un millón doscientas mil personas ¿qué nos va a decir el Senado? ¿qué nos va a decir el Senado? el Senado el Senado el Senado ya ha dejado de hablar todo este tema que es el partido del presidente de la República y muy curiosamente el Senado Barbosa lo retomó como una bandera por el partido que le pueden decir a él en esta circunstancia a él que parece que el Senado ya quiere banderar toda esta situación ¿qué es garantía respecto a la marcha de 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 los números que lograron el día de ayer y si vamos a aplicar cuando se hacía el número de estaciones que hay en las calles según el regalo sería apenas el uno por ciento de la población gracias respecto a la iniciativa nos refuerzan en el sentido de que sabemos que para todos la familia es importante para todos entonces lo que nosotros invitamos al Senador Barbosa que analice y estudie su iniciativa pero al mismo tiempo la nuestra y por segundo punto conforme al número de participantes de la marcha no se recuerda a una marcha con más participación ciudadana a lo largo del país creo que eso es lo que estamos dando a conocer y queremos que quede reemprendido así que no hay una marcha en todo nuestro país que ha recabado más ciudadanos y yo yo agradecería por cada ciudadano que salió el día de ayer detrás de él hay otros días que están sumados a la misma causa pero que no es una organización que representa un despertar de ciudadanía un interés por estos temas bueno pues la expectativa es altísima ahora sí que el reto nos dejaron nos dejaron muy alto por esta manifestación de alegría de unidad de paz eso es lo principal que ahorita se refrendó en el día de ayer y que pues desmiente mucho esta idea y esperamos que sea de la misma forma muy alegre impresiva y pues sí de mucho entusiasmo ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Cecilia Valdorama del mundo católico le quisiera preguntar por qué esta es una marcha ciudad porque se ejercitan los derechos fundamentales de todo el rato mexicano aquí la verdad es que es algo histórico una gran activación de la ciudadanía los ciudadanos son padres de familia son padres de familia son hijos son amigos son hijos religiosos serdotes evangélicos protestantes ateos plomeros y lo que vimos en este más de un millón doscientas mil personas fue activación de muchos sectores sociales de muchos vicios de muchas creencias todos ejerciendo su derecho ciudadano de participar en la democracia mexicana ante dos iniciativas que están en proceso legislativo con un mensaje muy claro queremos que el Congreso ponga a favor de la iniciativa ciudadana y vota en el contra de las iniciativas de Peña Nieto y ahora el senador Marcos es una copia cálca de la del presidente pues exactamente lo dice gracias muy bien a ver venga la otra es una W Grand Catholic New Service el supermercorte decidió en este tema hace muchos años este es el de la 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 México tiene un gobierno que divide sus poderes este es el poder judicial que juzga acorde a la institución de la de la de la de la de la de la ejecuta y es el poder legislativo que legisle la suprema de justicia de la nación no pueda estar legislando porque no tiene fundamento constitucional y por lo tanto exigimos al congreso que si legisla que legisle bien y por eso esta reforma constitucional la suprema corte si se modifica la constitución no tiene más que adecuarse ábrale gracias pues muy bien agradecemos amigos de los medios su presencia por aquí estar ambos los voceros si tienen alguna duda Andrés Miriam Rosa los digo muchas gracias por estar con vos buenos días gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.